Todos tomaron video, yo también tomé video, pero ¿quién hizo algo? Todo aquel que sabe, todo aquel que lo mira, todo aquel que calla, y mucho más, todo aquel que se ríe. Todos, parte del problema. El poder de cambiar la vida del otro, está en ti. Yo tengo el poder de ayudar a otro. El poder, está en mí. O en ti. Yo voy a borrar este video, pero tú, no borres este, el que estás viendo ahora. Puedes salvar la vida de alguien más. Entonces, pensé que todo estaba perdido, que mis días serían grises el resto de mi vida. Pero, cuando tomaron mi mano, descubrí el gran valor que poseía. Entonces entendí que el poder también estaba en mí, y que nadie podía dañarme a menos de que yo lo permitiera. Porque todos tenemos derecho a creer en nosotros mismos, y nadie tiene derecho a destruirnos. Cuando hablamos de bullying, solo hay dos caminos. Eres parte del problema. O eres parte de la solución. Hay que detectar el problema y reaccionar ante él. Porque el poder está en todos, y como miembros de nuestra comunidad, tenemos la responsabilidad de poner un alto. Si el otro decide burlarse, yo elegiré no escuchar. Los cambios toman tiempo. Poco a poco, el otro lo entenderá. Nuestra responsabilidad es hacer lo mejor que podamos con nuestras vidas. Decidiré hablar y pedir ayuda. Acusar no es cobardía, es valentía. ¿Quieres ser parte de la solución? Acusar no es cobardía, es valentía.